Gracias. ¡Ese es, se reformar y es! Castelo queré, levoró corrá. ¡Ese es, se reformar y es! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡O veis a ver en el H&A! ¡Mierda no corra! ¡O veis a ver en el H&A! ¡Mierda no corra! ¡O veis a ver en el H&A! ¡Mierda no corra! ¡Es, es, es! ¡De reformar y es! ¡Es, es, es! ¡De reformar y es! ¡Es, es, es! ¡De reformar y es! ¡Gasteo querer! ¡Revalen a ver! ¡Gasteo querer! ¡Revalen a ver! ¡Es, de reformar y es! ¡ ¡Gastena! ¡Gastena! ¡Esto no es crisis, es capitalismo!